Chicos, bienvenidos al final de la cuarta temporada de la Superliga Espectral Terminamos hoy esta cuarta temporada en la segunda división Y espero que lo hagamos con el ascenso, con el ascenso directo si puede ser, que nos ahorremos el playoff Nos quedan 6 partidos para acabar, sumamos ahora mismo 87.78 el Athletic Club segundo clasificado Hay 9 de distancia y 18 puntos de juego Ganando 3 partidos, seremos campeones, no solo ascenderemos, seremos campeones Sergamos 10 de Anápolis por cierto Así que con 3 partidos ascendemos directo y también vamos a ser campeones porque no nos van a remontar 20 goles a la diferencia de goles ¿Qué nos queda por delante? Vamos a verlo, Fiorentina, Al-Iqihat, Galatasaray Ya con esos 3 partidos, en mes de abril podríamos ser campeones si ganamos los 3 partidos Y para terminar en mayo, Feyenoord, Fenerbahce y Girona No debería haber problemas para ganar los primeros partidos y ser campeones en abril Lo digo así, no debería haber problemas para ser campeones en abril Pero bueno, hay que demostrarlo en el campo, hay que jugar los partidos y hay que ganarlos Vamos al primero contra la Fiorentina Vamos a enfrentarnos a la Fiorentina y este partido nos ha pillado Después de jugar entre semana y de jugar la semana anterior también Nos ha pillado con el equipo un poquito cansado Un poquito bastante cansado Sale un once muy, muy ofensivo Con Fraser a la portería, con Ceballos de lateral derecho Sí, Ceballos de lateral derecho, es lo que hay Castro baila en goles centrales o lateral a la izquierda El doble pivote son dos media puntas Nico Paz y Demire Bueno En la derecha jugará a Dama Traoré Gerard Moreno como media punta Sterling en la izquierda Y le hace Tic como delantero centro Es un once súper, súper ofensivo Pero es con el once con el que vamos a jugar contra la Fiorentina Y con el que vamos a ganar a la Fiorentina Joder, creo que sí Y vamos a meter 8 goles Vamos a meter Llevo la de Demire para Traoré Para el portero Ojo el remate de cabeza de Traoré Que se pasea ¿Qué hace? ¿Pero cómo se ha ido? Este gol no vale, es que este gol no vale, tío De verdad, no vale, no vale, no vale este gol ¿Cómo es esto, tío? ¿Va con toda la ventaja? Pero, 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 ¿qué hace? Es que es increíble ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego lo mete ahí al palo corto? Este gol que me ha marcado la Fiorentina No tiene ningún tipo de sentido Es que no tiene ningún tipo de sentido Encima ha marcado fuera de tiempo, por supuesto No tiene sentido, no tiene sentido esto No tiene sentido Viene Sterling, mola para la Zetich A ver, la Zetich La Zetich que está tardando mucho Y aún así la clava en la escuadra Uno, uno Demir con la Zetich Vaya mano ha metido el portero Gol de Ellis ¿Qué ha pasado? No lo sé Hemos sacado la falta muy rápido Ellis que habrá rematado en el área de cabeza Y marcamos el 2-1 en el minuto 80 Quedan 10 minutos No se nos puede escapar El Vangre Golazo de Vangre ¿Cómo ha metido eso? Ahí ajustadito al palo Se acabó el partido Ganamos 3-1 a la Fiorentina Y estamos muy cerquita de ser campeones Increíble también Cómo funciona todo en este equipo Sacamos a Vangre Sacamos a Ellis Que llevaban tiempo sin jugar Y uno marca el gol de la remontada Y el otro el que sentencia el partido Es increíble cómo está funcionando todo Por Gil Moreira ofrecen 105 Yo qué sé, voy a negociar A ver si voy a sacar algo más Lo que espero es que no me rechace Vale, si te pido Yo qué sé Pido 115 Al menos dame margen a negociar, ¿no? Vale, no me vas a pagar 115 No pasa nada Te pido 110 Y si no voy a aceptar los 105 Venga, bueno, 110 Bueno, pues algo más Sumamos Vamos a enfrentarnos al Ality Hat Y por suerte Ya hemos recuperado a casi todo el equipo Va a jugar el 11 titular Con Oscar Bob Oye, se ganó su oportunidad Ha jugado antes ya de Mir Quien juega ahora de nuevo Oscar Bob Y veremos si sigue rindiendo También como lo hizo Hace un par de partidos Vamos a enfrentarnos al Ality Hat Fuera de casa Y si ganamos Nos quedará un partido Para ser campeones Nico Buena bola para Gerard Gerard, 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 Gerard Que no va a fallar Minuto 4 del partido Marqués Gerard Moreno Oh, que golazo Me dio Benzema Tío Es que es Benzema Que os voy a decir Es muy difícil de parar esto Es como Baratskega O Simen Cuando enfrentamos al Ámoles Gerard Que golazo Acaba de clavar Gerard Que golazo De Gerard Moreno No tenemos a Benzema Pero tenemos a Gerard Que bien Nico con Sterling El tercero 1-3 Dos de ventaja Y ya estamos acariciando el título Vamos 1-3 al descanso Estamos haciendo un partidazo Con un doblete de Gerard Con otro gol por ahí de Sterling Las estrellas Liderando al equipo También Benzema Liderando a Ality Hat Pero De momento Nos lo llevamos nosotros Y estamos a 45 minutos De quedarnos a un partido De ganar la liga Cuidado Se centro Segundo palo Marcó Ality Hat El 2-3 Ha sido buena jugada Difícil de parar Esos centros Al segundo palo Cuidado Cuidado Que se nos puede complicar esto Y podemos acabar Perdiendo puntos Sterling Fuera Fue en centro Guatarak Ha llegado muerto Al segundo palo Para que Demir Marque el 4-2 Otra vez Con 2 por delante Se acabó el partido Ganamos 2-4 Al Ality Hat Estamos a punto A punto de ser campeones Y el Moreno ha vendido Pensaba que no le íbamos a sacar nunca Se va al Sutton United Por 110.000 euros Perfecto Bueno Pues decía que Faltaba un partido No falta ningún partido Porque Napoli y Atlético Han jugado ya Su jornada De hecho Incluso antes de que jugase Su jornada Ya sabíamos Que con 12 puntos De ventaja que tenía Ninguno podía Alcanzarme Me quedan 12 puntos en juego A ellos les quedan Ahora ya A tanto a Napoli Como a Atlético 9 puntos Y les hago 9 Y no me van a remontar La diferencia de goles De 22 goles Que tengo con el Atletic Club Y de Otros 17 Que tengo con el Nápoles Así que Si podemos decir Que somos oficialmente campeones Bueno Nos falta un punto Para ser oficialmente campeones Pero Ya es imposible Que nos alcancen Iba a hacer cambios Iba a empezar a poner aquí A los chavales Pero he dicho Mira Vamos a cerrar El partido Que nos hace campeones Con Los chavales Que nos han llevado hasta aquí Y con el 11 Que comenzó siendo titular Y con los que son los mejores jugadores Y eso incluye al Edesma El Edesma Va a pegar un pedazo de cantazo En el partido Estoy viendo venir Pero bueno Juega el Edesma Por Castro, Vallejo, Guatará Talongo, Ceballos Bob, Paz, Sterling Y Gerard Modelo Es el 11 Que nos ha llevado al ascenso Y es el 11 Con el que vamos a jugar El partido Que confirme Nuestro título Castro Metele la pierna Que no tire Tapar el tiro Haz algo Y el Edesma El Edesma Tranquilos Que no va a parar ninguno Que golazo de Ceballos Jakubets Que se queda un poco Haciendo la estatua Gracias Jakubets Que salga alguien Por favor Que salga alguien Y le meten el gol Al palo corto El Edesma Yo no sé Que es lo que está cubriendo Ojo Guatará 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 La ha tirado al medio Se va a acabar la primera parte Y No me creo yo Que estemos haciendo El pecho frío Perdiendo El día que podemos ser campeones Es que me parece tremendo Vamos a remontar esto ¿No? Que bien lo hace Sterling Vamos a ver Sterling Sterling que la va a tener Para el empate 2 a 2 Ya por el tercero Buena bola El espacio para la Zetich Vamos a ver la Zetich Para el tercero No me lo puedo creer Se la ha tirado larga Era el afrontal Que bien encuentra la Zetich Otra vez La para Jakubets Se ha acabado el partido Empatamos 2 a 2 Contra Galatasaray Y lo estoy diciendo Así tan efusivo Tan emocionado Porque somos campeones de liga A pesar de no haber ganado el partido Sí, sí, claro Están celebrando los jugadores Pensaba que no iban a celebrar ni nada Claro que sí Celeban a los jugadores Se abraza ahí O atará con Gerard Moreno Pichichi del equipo Y uno de los artífices De este ascenso Por ahí Sterling Berezovsky Jugadores clave Castro En la defensa Demir Este no sé quién es Ese creo que es que ha subido Ceballos por ahí también Dale, celebrad Celebrad todos juntos Todos unidos Porque este partido es un empate Pero somos campeones Somos campeones de esta liga Hemos ganado la segunda división En nuestra primera temporada De la competición Y es que hemos conseguido Tres ascensos consecutivos De cuarta, tercera, tercera Segunda y segunda A primera Hemos llegado a la élite Hemos llegado a la élite Joder, vamos a enfrentarnos A los mejores equipos A partir de la próxima temporada Van a ser partidazos Todo el rato Madrid Bayern City Liverpool Paris Saint Germain Inter Juve Va a ser una locura Va a ser una locura Coge el título a Berezovsky Lo levanta al cielo Somos campeones De la segunda división De la superliga Muy buena Muy buena Muy buena Buenísima, tío Buenísima Bueno, con la liga ganada Quedan tres partidos todavía Por delante Y tenemos 94 puntos Podemos llegar a 100 Otra vez Tenemos que ganar Dos de los tres Para llegar a 100 Lo conseguiremos Bueno, antes de empezar a poner aquí A los chavales Con potencial y tal Este partido es entre semana Y venimos de jugar hace nada Estaba todo el equipo cansado No podía jugar nadie Así que 11 suplentes Fraser en portería Berezovsky va a ir a mover Carboni Kasubi a cámara Demir en mape Kaso Arriba Lazzetich Con eso vamos a enfrentarnos al Feyenoord Y ya para los dos últimos partidos Pues veremos quién está disponible físicamente Y si no, pues pondremos a los chavales O no Dependiendo también A ver si podemos llegar a los 100 puntos O sea, ya Vamos viéndolo Que bien Kaso metiéndose para adentro Vaya golazo Y va metiendo Por favor Ha estado Kaso a punto de meter un golazo así Le ha tirado al palo Pero Stens Abarcaba Vamos perdiendo de descanso Porque el Feyeno le ha metido un golazo La verdad Ha metido Stens un golazo Espectacular Kaso ha tenido un par El Azetich también A ver si conseguimos Remontar esto Segundo gol del Feyenoord Esto Esto ya pinta feo Revir línea de fondo Acaba tirando al palo Porque nadie se ofreció para el paso atrás Perdemos 2-0 contra el Feyenoord No creo que haya sido un mal partido Pero No hemos tenido efectividad No hemos marcado las que hemos tenido El Feyenoord sí Quedan dos partidos para acabar Tenemos que ganar los dos Si queremos llegar a 100 puntos Son matemáticas muy fáciles Vamos a enfrentarnos al Fenerbahce En casa Y con el 11 de gala No hay cambios No hay historias Salimos con los mejores Y salimos a ganar el partido No me lo creo Esto Es que esto no puede ser Es que esto Es que esto no puede ser De verdad Es que no puede ser esto Tío Sacas un córner Muy bien Sale un malón rechazado Rematas ahí Fraser que la saca Ceballos despeja Y le despeja en la cara a este Y le despeja en toda la cara Mira, mira Le despeja en toda la cara Me he equivocado Cambiando de cámara Bueno, da igual Le despeja en toda la cara Lo habéis visto bien Tío, de verdad De verdad le tienes que despejar En toda la cara a este jugador Le rebota el balón a Ceballos Le vuelve a caer al mismo jugador El otro El defensor por ahí tirado Y nadie llega a taparlo Claro Es que vaya tela Vamos perdiendo el descanso Porque el Fenerbahce ha metido un gol Ridículo Buena bola para Sterling Le ha sacado Le ha sacado el Ivakovich Ahí tirándose al suelo No sé Le ha sacado con la rodilla No lo entiendo Falta de la frontal Sterling en el lanzamiento ¿Será capaz de marcar y empatar? Sí, por favor Hazlo Hazlo Al palo Demir, Demir, Demir Demir Le Ivakovich Lo va a sacar todo, tío Sigue la jugada Marcos Paulo Tapa la defensa Nada, nada Buen paseo de mi copas Para cámara Cámara en el descuento Va a empatar el partido Pero no va a dar tiempo No va a dar tiempo No va a dar tiempo De ganar esto Empate No vamos a llegar a los 100 puntos No hemos perdido contra Fenerbahce Este partido Pero No llegaremos a los 100 puntos Se acaba de ganar con empate a uno Y nada Pues hasta aquí ha llegado la liga Queda un partido más Vamos a verlo Jugamos la última jornada De esta segunda división En casa contra Girona No llegaremos a los 100 puntos Pero bueno Podemos llegar a 98 Que sería una cifra muy buena Y si no Pues estamos en 95 Que también está muy bien Este último partido Lo vamos a usar como homenaje Para despedir a jugadores Que se van a marchar del equipo Tedesma Va a ser transferible Pero clarísimo Kasubi es muy probable que salga Bayran también Vallejo es muy probable que salga Porque tiene un sueldo fuera de mercado Carboni Ceballos Igual que Vallejo Demir Es probable que salga También Si Puede ser que salga Porque encontremos algo mejor Traoré también se despedirá Eli se va a despedir Sterling se va a despedir también Y también Gerard Moreno Sterling y Gerard Moreno Las dos estrellas Que nos han llevado a subir a primera Pero que ya están en decadencia Ya de hecho han bajado De media Los dos Y tendrán que salir Con esto Señores Vamos a despedirnos No sé por qué ¿Por qué me ha cambiado el capitán? Si yo ya he puesto ya de capitán A Elis No joder Admir Admir de capitán Admir como capitán del equipo Que sé que más tiempo lleva aquí Y nada Pues en casa Contra Girona ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé Yo que sé Parecía que vamos a llegar De sobra Los 100 puntos Y no Y no Así que no sé Qué va a pasar ahora Golazo de Demir Me callo Y renogo a Demir Tío voy a renovar a Demir De verdad Qué golazo ha metido Yo que sé tío Carboni Carboni Que ha entrado solo Vaya mano de Fui Díaz Se acabó la primera parte Con empate a cero Porque Fui Díaz Se está salvando al Girona Vamos a seguir Vamos a seguir Hay que marcar ¿Por qué he dicho Que vamos a empate a cero? Estamos ganando con el gol de Demir O juro que pensaba Que va a empate No, no Estamos ganando con el gol de Demir Nada, nada Me callo Te vayos contra Orey Y ahí está El segundo gol del partido Marco Adama Traore Sí, venga Vamos a meter ahora El golazo histórico Yaman Martín Tú 2 a 1 O sea nada Gol de Héctor Ford Que ha aparecido por ahí Bueno, ahora sí, sí Que lo escuche No sé, Héctor Tranquilo Te vamos a fichar Tranquilo Buena jugada de Girona Que quiere tocar los huevos Hasta el final 3 a 2 Mira, es el resumen De la temporada Este 3 a 2 Partidos locos Partidos en los que Hemos marcado muchos goles Más de 110 goles Hemos metido No sé, ahora veremos Cuántos han sido totalmente Y hemos encajado también Una barbaridad Hemos encajado muchísimos goles Han sido todos partidos locos La mayoría Con resultados como este 3 a 2 3 a 2 vamos a ganar a Girona En la última jornada De la segunda división Nos despedimos de segunda Y nos vamos directos A primera A la élite Se ha acabado la liga Se ha acabado la competición Vamos a ver desde abajo Cómo ha acabado la segunda división Con el Betis El Ality Y Adil Aracho Descendiendo a la tercera división Bueno el Betis Tío, qué pena el Betis Qué pena el Betis Y el Atil Itihad Perteneciente a Asia Que desciende No sé si nos queda Algún asiático en esta división No Solo va a quedar un asiático En primera Y ya los siguientes Estarían en tercera No sé que uno de tercera Haya extendido No lo sé Y en playoff Aquí lo veis Benfica ha quedado fuera Finalmente Y han clasificado Newcastle Roma Athleticlub Vinápolis Con el Sporting Siendo el segundo clasificado Mira que el Sporting Antes de empezar este episodio Estaba cuarto o quinto Y se ha acabado metiendo segundo Ha acabado remontando posiciones Y bueno Ha empezado la temporada Líder de Sporting Y acaba en segunda posición Siendo el otro equipo Que junto con nosotros Va a primera Con un ascenso directo El otro habrá que ver Quién es Si Nápoles Si Atleticlub Roma o Newcastle 98 puntos para nosotros 119 goles a favor Casi 120 74 en contra Nos han metido una barbaridad De goles Vamos a buscar Mira mira Vamos a hacer un Un ejemplo muy sencillo Una búsqueda muy sencilla Quién es el siguiente equipo Que más ha encajado En la clasificación Y nos vamos a tener que ir Hasta el Girona Que es décimo séptimo Pero es que con 74 Que hemos encajado nosotros Solo ha encajado más el Girona Que es décimo séptimo La Lazio El Aliti Had Y el Betis Que están en descenso Esto es duro De ver eh Solo han encajado Más goles que nosotros Los equipos en descenso Y el Girona Está claro Que tenemos un problema defensivo Bueno La diferencia de goles Nos sigue siendo Nos sigue saliendo La más alta de la competición También hemos metido 119 goles Que son 36 goles más Que el segundo Que más ha marcado No 36 no 33 35 Que el Nápoles Lleva un gol más Si por aquí No hay ninguno Que haya marcado más No Bueno pues eso Son 35 goles 35 goles más Que el Nápoles Pero claro Hemos encajado 20 goles más Eso hay que intentar Corregirlo Para la próxima temporada Es uno de los objetivos Mejorar defensivamente Porque si no En primera nos van a comer Y en primera Olvidados que vayamos A meter nosotros 119 goles En primera Nos vamos a tener que centrar En que nos marquen poco Y nosotros marcar Lo que podamos Pero bueno Así ha acabado La segunda división Espectacular la temporada Éramos recién ascendidos Y hemos acabado Con 98 puntos No se puede pedir más En cuanto a los números Totales de la temporada Lo podéis ver aquí En Liga hemos ganado Carabozca Hemos acabado en Ronda 3 También en FA Cup Ronda 3 Sin más Partidos Ahí lo veis 53 jugados 33 victorias 5 empates Y 14 derrotas Muy pocos empates O ganábamos O perdíamos 130 goles a favor Totales 85 en contra Y ahora como siempre Vamos a pasar a ver Las estadísticas De los jugadores En esta temporada Por aquí De Desma Que perdió la titularidad Pereza máxima Lo vamos a vender En cuanto podamos 6 porterías a 0 En 32 partidos Escaso Muy muy escaso Fraser No es que haya sido Mucho mejor Hemos encajado Muchísimos goles Culpa de los porteros También El hecho de que Hemos encajado tantísimos goles Menos coloración media Le ponen que a Ledesma Pero vamos Ya os digo yo Que Fraser Para mí Ha estado mejor Teniendo en cuenta Que tiene también 11 puntos menos de media Seguimos con Obert Por aquí 29 partidos ha jugado Marcado un golito Carboni Tenemos a Guatara 4 asistencias ha dado El francés Ni tan mal Hay que ficharlo ahora Vallejo Un golito y una asistencia Bueno ahí está El Kaiser Vallejo La defensa Perezovski Líder absoluto Un gol 3 asistencias para él Por aquí Carlos Castro Ha jugado 31 partidos Maravilloso lo suyo 1-2 para Héctor Ford Que ha abercado gol En la última jornada Ha sido el último gol De hecho De la temporada ¿Qué más por aquí? Tan longo 6 asistencias ha dado Mateo Tan longo Gran temporada la suya Me ha gustado mucho La temporada de Tan longo Lo que pasa es que No tiene potencial Para ser demasiado Mejor de lo que es ya Así que ya veremos Lo que hacemos 16-15 para Sterling 31 goles generados En 36 partidos Números increíbles Estrella de equipo Junto con Gerard Moreno Y Nada pues Muchas gracias Y lo intentaremos sacar La próxima temporada Marcos Paulo Finalmente ha hecho 7 goles 7 goles y 4 asistencias Ni tan mal lo de Marcos Paulo Que de medio izquierdo Está claro que no De media punta tampoco Pero de delantero centro Si Es un jugador demasiado tosco Para jugar en banda No se porque es medio izquierdo Pero de delantero Funcionaba muy muy bien Calla ha dejado un golito Mira el chaval ahí De la cantera Que es malísimo Que no tiene potencial Pero bueno Pues ha marcado un gol Ha marcado un gol Y ha jugado varios partidos De lateral también Ceballos 11 asistencias para él Ni tan mal 3 golitos para Dani Ceballos El único problema que tiene Es que tiene un sueldo demasiado alto Así que Habrá que buscarle salida 4-7 para Cavara Jugador que me gusta mucho Que pena que no tenga Buen potencial Porque me gusta mucho Este jugador Izan Mbappé Temporada de asentarse un poco 4 goles y 7 asistencias Sigue teniendo 20 años Es un jugador muy joven también Izan Mbappé Bien Bien como suplente Bien como suplente 10-12 para Nico Paz 22 goles generados No ha sido la estrella Como fue la temporada pasada Pero es que claro Es que como vas a ser la estrella Si teníamos a Gerard Moreno Y a Sterling en la plantilla Era difícil Pero aún así Buena temporada la suya Gran jugador Nico Paz Y habrá que comprarlo también Le quedan todavía Cesión hasta el mercado de invierno De la próxima temporada Probablemente lo compremos en verano Ya veremos eso Seguimos con Tyler Por aquí de la cantera Mira una asistencia ha dejado el chaval 7-7 para Demir Bueno no son malos números 14 goles Bueno Está bien Está bastante bien Van Grea ha dejado un golito Bueno Fue un golito para Cerrar un partido Vino a mitad de temporada Había mucha competencia en la posición Era difícil que tuviese minutos Pero mira Ahí está Ha dejado un golito Que nos ha servido para ganar Un partido 5-7 para Caso 12 goles generados En 24 partidos De esos 24 La mayoría de suplente Caso jugador que me ha gustado bastante Ha jugado menos de lo que debería Lo que pasa es que claro Es que el que jugaba Ahí era Sterling Era difícil que traje Sterling Para meter a A este jugador Pero buen jugador Al que supongo que venderemos Porque no tiene potencial No porque Haya rendido mal 4-5 para Dama Traoré Pues más de lo mismo que Caso Jugador que ha jugado menos de lo que debería Pero había muchísima competencia en la posición Y una pena que no tenga potencial Y que Tendrá que salir Pero no tendrá que salir Porque haya rendido mal Tendrá que salir porque Porque no puede No hay más Habrá que buscar jugadores mejores Y no tiene potencial este para Para subir Bob Temporada decepcionante Tuvo un partido ahí Que parecía que podía repuntar Después de ese partido Es verdad que ya Quedaba poca temporada Pero temporada muy decepcionante Ha hecho Un buen partido En toda la temporada Es que no se puede decir más Ha metido dos goles Y un poco le fue en el mismo partido Ha dado tres asistencias No sé Tiene buen potencial Pero yo creo que este Lo acabaremos vendiendo Nuestro pichichi Gerard Moreno 29 goles 11 asistencias Son 40 goles Generados en 32 partidos Barbaridad Absoluta Hasta hace poco salía a gol Por partido de liga Se ha acabado quedando en 28 Pero como digo Hasta hace poco Iba a gol por partido en liga Una locura Gerard Moreno Gracias Y adiós Con 35 años Nos ha dado una temporada Espectacular Por aquí Elis 9-7 La Pantera Elis 18 16 Perdón Goles generados Por Albert Elis El jugador de Honduras Que tampoco va a seguir en la plantilla Y no será por rendimiento Porque Era Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Pero había mucha competencia Como pasa con Traoré y con Caso Seguimos con Lazzetich El delantero suplente Ha metido 17 goles Tío Un delantero suplente Que te metí 17 goles Esto Esto es lo absoluto 17 goles Y 4 asistencias Para Marco Lazzetich En principio Y a no ser que haya Una grandísima oferta Seguirá en la plantilla Porque es un gran jugador Es joven Y seguirá creciendo Y hasta ahí hemos llegado ¿No? Sí, hasta ahí hemos llegado Chicos Ranking A ver Top 3 Venezov Que es el que más ha jugado Seguido de Demir Y en la tercera posición Ceballos Sterling Máximo goleador Ya hemos visto que ha sido Gerard Moreno Lazzetich el segundo Sterling por ahí Y Nico Paz Que también ha llegado a 10 9 para Ellis Y en asistencias Sterling lidera con 15 Nico Paz sigue con 12 Y Gerard Moreno Que entra en el top 3 Es de asistencia Junto con Ceballos Con esas 11 Porterías a 0 Muy poquitas 9 para Héctor Ford Pues nada Hasta aquí hemos llegado ¿No? Hasta aquí ha llegado la temporada Como hemos venido haciendo En los finales de temporada anteriores Avanzaré hasta el último día Y ahí Veremos El tema de Como han acabado el resto de ligas Equipos que ascienden Que descienden Quien ha ganado el playoff De nuestra división Y Un poquito más Los fichajes también Habrá que hacerlos Porque Acaban contrato Y tenemos esas opciones de compra Por Héctor Ford Y por Kasomo Atara Estoy en el último día Antes del cambio de temporada Y he pagado la opción de compra De Héctor Ford 7 millones y medio de valor Me cuesta ficharlo 3 3 millones De verdad Esto es una maravilla Eso sí Vamos a ver el tema del sueldo Sueldo actual pone aquí 46.000 Yo le estoy pagando 18.500 creo O al menos eso es lo que me parece A mí que estoy pagando Vale Contrato largo 5 años No le vamos a poner Cláusula No, en principio no 29.500 Bueno, es más de lo que está cobrando ahora Uf, de hecho es demasiado más ¿No? Espérate porque es que igual No me da para fichar a Guatara Que Guatara son 7 y medio Espérate porque es que no me da para fichar a Guatara Uf, se viene problemón Se viene problemón parece Bueno, a ver, problemón no Tendría que esperar simplemente a la próxima temporada Para poder fichar a Guatara Yo que sé Vamos a poner 27.500 25.000 No sé Vamos a ir negociando Pero esto tiene mala pinta Tiene mala pinta 25.000 No voy a poder fichar a los dos Fijaos el presupuesto Es que es tan simple como mirar el presupuesto Esto que implica Esto implica que por ejemplo Héctor Ford Ahora con el cambio de temporada Héctor Ford No va a sufrir cambios en el valor Pero O Guatara Puede que sí Sufra cambios en el valor Con el cambio de temporada Claro Malo, malo Esto es malo Esto es malísimo Esto es horrible No puedo fichar a Guatara ¿Verdad? Héctor Ford Si lo vemos ahora aquí Que es el que más contrato tiene 7.500.000 de valor Aquí no ha ocurrido Nada raro con su valor Está todo ok Sigue la plantilla Todo bien Todos contentos Pero no tengo dinero Para fichar a Guatara ¿Cierto? Presupuesto actual a 11.000.000 Porque Vale, joder ¿Y por qué me estaba poniendo Tan poco dinero? Claro A mí me estaba resultando raro Porque habíamos dejado dinero De sobra para fichar a ambos Ya está, ya está No sé Las cosas del juego ¿Vale? Las cosas del juego Ya está, ya está Ya está Vale, relevancia importante 5 años Sin cláusula Suelda actual 20.000 Hombre, teniendo en cuenta Que el otro ha subido De 18.500 a 27.500 Supongo que 25 por lo menos ¿No? 25 por lo menos Y no me vayas a rechazar Porque si no voy a tener Que negociar los dos Vale, me acepta 25 Vale Es mucho, es poco No lo sé Estaba cobrando 11 creo Mira, ya está pagado Ya está pagado Ya le estoy pagando 25.000 Es un jugador que viene En unas condiciones Muy buenas Porque No sé cuánto tiene De valor de mercado 18.000.000 Se me ha costado 7.500 Y si le he pagado Algo más de sueldo Pues mira Se lo ha ganado Huatara Firma Firmados Los dos jugadores Aquí los tenéis a los dos Héctor Ford Casomo Huatara Los dos firmados Los dos Sin perder valor Con el cambio de temporada Que eso nos pasó La temporada anterior Por no poder ficharlos A todos Y... Y de sueldo 25.28 Pues hombre Pues tenemos a Vallejo Cobrando 60.000 Vale Tampoco nos vamos aquí A escandalizar ahora Por esto Fichados Los dos jugadores Que teníamos cedidos En la plantilla Llega el momento De ver cómo han acabado Las divisiones De la Superliga En la puerta de división Por abajo San Donta y San Ha sido el último Clasificado De todos los equipos De la Superliga Sigue con San Roos Roberts Mohumba Gam Melbourne Victory Sydney Wanderers Helsinki Melbourne City Vancouver Whitecaps Sousan Hyundai Copenhague Cardiff Alain Apoel Malmo Young Boys Let's Poznan Y a partir de aquí Equipos que han jugado Playoff Ascensor Pero en Baros Este agua de Bucarest Shakhtar Donets Independiente Y acción de directos A tercera Friburgo Philadelphia Union Y el Celta En la tercera división Por abajo Tenemos al Bodoglin Talag Duke Split Talag Atenas Y al Sporting De Braga Equipos que descienden a cuarta Sigue en Nottingham Forest Salzburgo Lens Brentford Inter de Miami Fulham Wolfsburgo Inter de Frankfurt Los Ángeles Racing Crystal Palace Boca Juniors Anderlecht Esparta de Praga Y a partir de aquí Los cuatro equipos que han jugado Playoff Alnasser Celtic Olympique de Marsella Y Lille Ascienden directos a segunda Niza Y Brighton Curioso esto por cierto Triple empate a puntos En la cabeza Brighton Niza Y Lille En nuestra división La segunda Por abajo Betis Aliti Adilaccio Descienden a tercera Continúan Galatasaray PSV Sevilla Ajax Girona Atalanta Feyenoord Villarreal Fenerbahce Porto Mónaco Fiorentina River Plate West Ham United Benfica Y han jugado playoff Newcastle Roma Athletic Club Y Nápoles Ascienden directos Por ti Nosotros Y el playoff Lo ha ganado La Roma En una final Contra el Nápoles Y en la élite La primera división De la Superliga Como ha acabado esto No lo sé Leipzig Manchester United Y Atlético de Madrid Bajan a segunda Continúan Borussia Dortmund Aston Villa Juventus Inter de Milán Real Sociedad Tottenham Chelsea Algilal Manchester City Milan Bayern de Múnich Arsenal Liverpool Barcelona Y en el podio Bayer Leverkusen Paris Saint Germain Y si Chicos Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Es el Madrid Por fin el Madrid Gana una Superliga Joder Primero La primera división Lo primero No tengo acceso A la copa De equipos De tercero y cuarta división No tengo forma De ver como ha acabado Esa competición Pero si podemos ver Por supuesto La que ha grabado Cup Y la FA Cup La que ha grabado Cup La gana el Paris Saint Germain Al Barça en la final Y la FA Cup La ha ganado El Milan Al Atlético de Madrid Con todo esto Creo que podemos dar Por terminada Esta cuarta temporada En unos días En directo Iniciaremos La quinta temporada Por fin En primera división Y ahí ya os digo yo Que me sorprendería muchísimo Ganar Primera división En la primera temporada Que estamos ahí Ahora mismo no tenemos equipo Para nada yo creo Yo creo que para nada Como mucho para luchar La permanencia Pero Vendrá un mercado Muy apasionante Muchas salidas Muchas llegadas Y espero que Hagamos un mercado Que nos permita Meternos entre los 10 primeros Como objetivo Para la primera temporada En primera división Gracias por estar aquí Gracias por apoyar la serie Y os espero en el directo Comenzando La quinta temporada Adiós Game over ¡Suscríbete!